Bueno, Eduardo, se fue el remate de julio en Suárez, con mucha hacienda al kilo y muy buenos precios, tanto en Novillo, Vaquillona y Vaca. Gracias a Dios, un excelente remate. La verdad que sorprendido por la rapidez con que se vendió todo y el interés en todo lo gordo. Tanto en la Vaquillona al principio, el Novillito, Novillo y todo lo que es Vaca, yo creo que se vendió muy muy bien. Con excelentes precios, todo muy ágil. Eduardo, después llegó el turno del macho y también se vendieron muy rápido y con muy buenos precios. Sí, había mucho interés, varios candidatos que estuvieron en la puja y bueno, yo creo que un remate, no vamos a decir una locura, pero creo que los valores del momento o lo que está andando en la zona, los precios hoy fueron los que están en el mercado, digamos. Edgardo, escuchábamos que también tiene el remate... En Bonifacio, exactamente, de la casina, es el segundo remate que vamos a dar en la misma cabaña. Así que, bueno, los invitamos a todos los clientes de nuestra casa y a través de ustedes, invitar a los que quieran acercarse y comprar buena genética. La casina la ofrece, realmente todo lo que produce es muy bueno, así que no se van a arrepentir los que necesiten y tengan un ratito de tiempo en ir y ver todo lo que ofrece la cabaña. Edgardo, le agradecemos la amabilidad siempre y bueno, nos vemos en el remate de la casina. Si Dios quiere, los esperamos y bueno, esperamos que nos acompañen la mayor cantidad de gente posible para hacer un remate ágil y como nos gusta a nosotros, de buenos valores y bueno, defender lo que hace Don Roque y su señora para ofrecernos a todos los que estamos en el tema de la ganadería.